Hoy presentamos Carapasón. Ahí estaremos, a toda costa, para que ustedes, Ladybug y Cat Noir, estén atentos a lo que pase. Sí, estaremos allá para que ustedes puedan vernos. Sí, Ladybug, Cat Noir, Ladybug. Estaremos bien. Para todas estaremos bien, sí. Esto es fantástico. Sí, y vamos a darles una gran sorpresa a todos. Sí, una gran sorpresa para todos. Así que no se pierdan nuestro gran show que vamos a hacer. Sí, nuestro gran espectáculo que estaremos anunciando. Sí, Ladybug, Cat Noir, Ladybug. Ahí estaremos en live. Sí, estaremos en directo. Sí, en directo. Para Ladybug y Cat Noir, Ladybug. Sí, a mí me gusta Ladybug. A mí me gusta Cat Noir. Sí, estaremos en directo en unos minutos. Así que no se preocupen porque estaremos ahí en los minutos que ustedes digan y de todos así. Bueno, ahí estaremos, Cat Noir. Sí, debemos hacer algo, mi Ladybug. Como cual cosa, no sé. Como a ti se te ocurre. Sí, como a ti se te ocurre también. Bueno, ahí estaremos, mi Lady. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, tendremos que ir. Chao, mi Lady. Chao, Cat Noir. Estaremos ahí. Yo creo que Ladybug es fabulosa. Me encanta. Sí, tú crees eso, pero yo no. Plaga, deja de decir eso. Ladybug es una obra maestra. ¿No lo crees? ¿Cómo que yo te voy a creer? Nadie te cree a ti. Pero no te das cuenta. La vez que me acompañó al cine a buscar la película de mi madre. Ah, eso sí que me acuerdo. Bueno, ahí estaremos. Pero estoy un poco nerviosa por el directo. ¿Qué tal si me pillan o algo así mi identidad y todo eso? Ladybug, Cat Noir, Ladybug. Ahí estaremos. Yes, indeed.